Y te vayas rapidito al cielo del que tanto hablas. Es un curso para pequeños empresarios. Lo vas a necesitar si quieres lanzar tu línea de productos de belleza para señoras. Eres lo máximo. Te van a enseñar marketing, manejo profesional de Facebook, WhatsApp, Twitter, inglés, computación. Yo ya había abandonado la idea de sacar mi propia línea de belleza. No sé cómo voy a hacer con la peluquería, la casa, las chicas. Y ahora con el regreso de Roberto. Tú tranquila, mi amor. Yo te voy a apoyar en todo hasta que te conviertas en la próxima reina de belleza. Ya lo eres. Aló. Josefina. No puede ser. Ahora todo el mundo va a saber que estoy yo aquí. Rafael está loco. Papá, nadie le va a creer. Creo que lo mejor será que me entregue. Así no los perjudico a todos ustedes. Le diré que tu juicio sea llevado en libertad. No te preocupes, Roberto. Yo te voy a asesorar en todo. Tú no vas a ir a ningún lado. ¿Y tú qué quieres? Sacártelo encima, ¿no? Josefina, por favor. Si tu padre se entrega, va a evitar que su situación se complique. Tal vez solo lo den comparecencia, como en el caso de tu madre, cuando tú le diste papeles concedidos ilegalmente. Basta. Nadie va a ir a la cárcel. Bueno, ya. ¿Qué vamos a hacer? Hay que decidirlo ahora. Hey, Mari Cardi. ¿Qué hay? Fui a la casa de mi madrina. Está enfermita y ya no puede ver bien. La tengo que ayudar a hacer sus cosas. Planchar, lavar. Pero esta vez me dio la tarde libre. Porque tenía un compromiso. Ah, entonces no tienes planes. No, pero voy a aprovechar para estudiar matemática. Tengo examen esta semana. No, no, no. Tienes que aprovechar y distraerte. ¿Quieres hacer algo divertido? No, no creo. Mi mamá no me va a dar permiso. Pero es muy fácil. No se lo pidas. ¿Estás hablando de salir ahorita sin pedirle permiso a mi mamá? ¿Que le mienta? No. Solo no le digas la verdad. Ese puede ser otro de nuestros secretos. No sabes el lugar que te voy a llevar. Te va a encantar. ¿Sí decirle? Tarde o temprano alguien va a descubrir a Roberto. No lo pueden ocultar eternamente. Peor si hay una peluquería funcionando abajo. En algún momento alguien lo va a ver, escuchar, encontrar. Julissa y Yolanda piensan que hay ratones en el segundo piso. Incluso pensaron que se habían metido a robar. Roberto tiene que irse de aquí. ¿A dónde? Somos su única familia. Les propongo un sitio, pero tenemos que estar todos de acuerdo. Un amigo mío tenía una fábrica de plásticos y cerró. Ahora está viviendo en el norte. Hay veces hasta fin de año, así que puedes quedarte aquí sin problema. Gracias, Edwin. La verdad. Igual me encantaba estar con mis hijas, aunque no recordara mucho, pero esto es grandioso. Las cosas no están para que salgan como realmente queremos. Yo me voy a mover contigo. Voy a traer mis cosas y voy a vivir acá. No creo que a tu mamá le agrade la idea. No me importa lo que le agrade a mi mamá o no. Mi deber es estar con mi papá. Él no está bien y yo tengo que protegerlo. Josefina, le vas a romper el corazón a tu mamá si te vas de tu casa. ¿Tú crees que no me va a romper el corazón a mí sabiendo que lo voy a dejar solo? Él me necesita. Además, tú me has dicho. Tenemos que estar juntos. Unidos. Unidos. Hay un cuarto adicional para que te quedes. Por otro lado, voy a tener que hablar con Viviana para suavizar el tema de tu mudanza. Vamos para que conozcas el cuarto. Vamos. Te veo esta tarde, Mercedes, en el cuarto de siempre. Y ten cuidado con tu hermana, no quiero problemas. ¡Señora! Lárgate antes de que llame a la policía. No me votes, por favor. Tengo que hablar contigo, es importante. No me interesa nada de lo que tengas que decir. El papá de Josefina está vivo. Yo lo vi. Roberto está vivo. Respira, camina como tú y yo. Ya no sabes qué decir para acercarte a mi enamorada. No, 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 no. Yo sé que suena imposible, pero es verdad. Yo lo vi. Yo hablé con él. Él está en casa de Josefina. Ahí, ahí está, lo están escondiendo. ¿Estás hablando en serio? Anda. Anda, entra al cuarto de Josefina. Búscalo. Él está ahí. Ha resucitado. Eso no tiene sentido. Entonces, ¿a quién enterraron? ¿De quién era el cuerpo? ¿Por qué tenía la cadena y las placas? Tú tampoco me crees, ¿no? Claro. Como te han internado una vez, ya nadie te cree. Eres la peste. Yo no he dicho eso. Tranquilo. Pareces un buen muchacho. Lamento el dolor que voy a causarte. ¿Dolor? Sí. ¿Tú? Sí. Cuando Josefina se vaya conmigo. Porque así es como termina esta historia. Este escrito es el destino. Bueno, te deseo toda la suerte del mundo con tu destino. Que dan el mejor. Listo, corazoncito. Quedaste linda. Qué chévere. Entonces, ¿coordinamos para la próxima? ¡Claro! Mira, ¿te vuelves? ¿Te regreso para volver? Te hago tu descuentito, mi amor. No te vayas a ir a la competencia. No te preocupes, que te llamo para que... Chao, corazoncito. Chao. Aquí está tu come fitness. Baja en calorías, alta en sabor. ¿Todo bien? ¿Te pasa algo? Sí, todo bien. Aquí está tu come fitness. Para que la disfrutes. Baja en calorías. Tranquilo, tranquilo. No pasa nada. ¿Estás bien? Ya, 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 tranquilo. Déjalo, déjalo ir nomás, papi. Ya. Ven acá, me acá. Ya, tranquilo, corazoncito, tranquilito. Ya pasó. ¿Estás bien? Sí, perdón. Lo que pasa es que tengo... mucho estrés y... problemas con comelones desde el trabajo. Mi mamá que molesta. Me acabo de casar. Voy a ser papá y... Es una avalancha. Se me ha juntado todo. Perdón. Ya, shh, 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 shh. Tranquilito, tranquilito. Mira, tú puedes confiar en mí. Ya puedes... tenerme como una amiga, como una confidente, como una hermana. Es más, yo te puedo hacer unos masajitos que te van a relajar y te van a quitar toditito ese estrés, ¿ya?